Pablo Díaz Cisneros, ¿cómo le va? Gracias por venir, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, varios temas, obviamente, tiene que ver el primero con la situación epidemiológica que se está viviendo en Tandil, aumento de casos que estamos observando, bueno, queremos tener su visión del tema. Sí, evidentemente, todo tiene que ver un poco con este relajamiento que ha habido un poco social, que tiene que ver un poco con la época estival, o sea, el verano, el tema de tanto tiempo de aislamiento, la gente justamente lo que buscaba de alguna manera es empezar a salir, empezar a relajarse un poco, que además venía acompañando con una baja de casos, estuvimos unas cuantas semanas que los números venían bajando y nos daban, bueno, una lectura bastante buena de cómo se comportaba la circulación viral aquí en Tandil. Pero, de todas maneras, nosotros no escapamos a lo que pasa en el mundo, entonces, pedíamos con preocupación lo que ocurrió en Europa, justamente después de su verano, que tuvieron realmente grandes dificultades, llegó esta segunda ola de contagios, que mucho ha tenido que ver justamente con esto de volver a las actividades normales, y a veces, bueno, también que en esas actividades uno lo que pretende es que se utilicen todos los mecanismos de precaución para salir y para poder relacionarse, y esto no siempre ocurre así. Así que es una combinación de cuestiones, ¿no? Además de eso, ahora, bueno, también la suma de esta aparición de nuevas cepas que vienen bajando, en este caso desde Brasil principalmente, que, bueno, también preocupa, que ya se han detectado algunas en Córdoba y en Rosario. Así que, bueno, si no fuera porque el nivel, digamos, de casos que venía bajando, igualmente todavía no ha llegado a comportarse como se podría comportar cualquier enfermedad viral, que tiene como un pico en determinado momento del año, después baja a un muy bajo número, como puede pasar con la gripe, fuera de episodios de épocas de epidemias, ¿no es cierto?, como pasó con la gripe A, después la gripe A vino para quedarse, pero ya no como epidemia. La vacuna de gripe que tenemos hoy está la trivalente y la tetravalente que engloban la cepa, otra cepa más del virus de gripe A, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, pero ¿qué ocurre? Acá todavía no bajó ese nivel. Entonces, antes de que bajara ese nivel, hasta que no tuviéramos características de pandemia, viene, se anuncia la segunda ola y se anuncian las cepas nuevas. Entonces, claro, la preocupación es justamente que no volvamos a subir al nivel de contagios que tuvimos el año pasado, ¿no es cierto? Inclusive que pudiera llegar a empeorar, hay incertidumbres sobre qué grado de protección pueden tener las nuevas vacunas contra estos nuevos virus. Algunas, aparentemente, pueden cubrir un poco, pero no del todo, porque son parecidos, pero no son iguales, ¿no? Ahora, ¿son distintos virus o distintas cepas, doctor? Bueno, justamente, aparentemente son mutaciones del virus original, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo explicar? Es como si uno, en el caso del virus, lo mismo que pasa con el virus de la gripe, que uno dice, bueno, en realidad la vacuna que nosotros nos damos todos los años es diferente, tiene una variante del anterior porque la cepa va mutando. Entonces, bueno, una de las tantas cuestiones es esa, ¿no es cierto? Que hoy no la tenemos disponible todavía. Correcto. Usted hace referencia justamente a lo que ha ocurrido en otros países del mundo. En otros países del mundo vemos que han tenido que volver a cerrarse, igual o peor que en un primer momento. ¿Esto puede llegar a ocurrir en la Argentina? Bueno, eso depende de cómo se comporte la Argentina frente a esto. Yo creo que puede haber, obviamente, algunas restricciones, algunos cierres. Me parece un poco difícil de que pueda ser de la misma manera que fue el año pasado, justamente porque, bueno, tenemos una idiosincrasia muy especial, entonces resulta que es difícil poder lograr que la gente cumpla de la misma manera que cumplió los primeros meses del año pasado. Pero de todas maneras, a lo mejor, haciéndolo en forma inteligente, de realmente apuntar a los grupos en donde realmente tuvimos problemas con el cumplimiento, se pueden llegar a tener algunas restricciones para limitar el grado de contagio sin tener que haber un cierre. Ahora, yo, obviamente, soy un funcionario pequeño dentro de la cadena de lo que significa, digamos, la epidemiología por este tema del coronavirus y las decisiones que se toman a nivel ministerial, de acuerdo a todo el mapa del país, porque no es lo mismo lo que ocurre de pronto en Santiago del Estero que lo que ocurre en Formosa o que de pronto lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay realidades que son muy distintas. Doctor, estamos hablando con el doctor Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria. Le vamos a preguntar a usted también el tema de las vacunas que, como decía ayer la doctora Iparraguirre, vacunas de COVID, digo, ¿no? Como decía aquí, informadísima la doctora Iparraguirre, bueno, no están llegando a Tandil, por lo menos por estos días. Sí, realmente nosotros estamos como, nosotros como municipio recibimos las partidas que nos llegan a través del Ministerio de Salud de la provincia y allí mismo todavía ellos están con incertidumbre de la llegada. Bueno, nosotros lo que nos podemos limitar es a esperar a que lleguen. Tenemos en nuestros registros, en el CIPRES, que es de pronto el programa informático donde nos llega toda esta data de cuándo llegan las partidas y demás, y ya figuran que van a venir primera y segunda dosis, pero todavía no nos han asignado una fecha. Perdón, ¿en ese registro figura qué tipo de vacunas son las que van a venir y cuántas? No, el número no. Sí figura el tipo de vacuna. Estaban hablando de la Sputnik y estaban hablando también de la Sinopharm. También en un momento se habló que podían llegar algunas de AstraZeneca, pero en eso no tenemos tanta seguridad. Fundamentalmente estaban hablando de Sputnik y Sinopharm. Que de todas maneras no me preocuparía demasiado porque la buena noticia dentro de la incertidumbre de la llegada es que la última vacuna que se aprobó para los mayores de 60 es la Sinopharm. Entonces, en ese sentido, sabiendo que llegue, la que llegue se la tiene que aplicar. Y como el otro día comentaba, nosotros entendemos y ha salido una comunicación del Ministerio que tiene la intención de priorizar a las personas, los adultos mayores, ¿no es cierto? En la turnera, esta asignación de turnos que dan a través de la página del Ministerio de Salud de la provincia. Así que nosotros cuando recibimos esos turnos, lo único que tenemos que hacer es verificar la documentación y aplicar la vacuna. En cuanto a lo que tiene que ver con personal de salud y con personal que trabaja en lugares donde hay personas mayores, hogares y todo eso, ¿cuál es la situación? Porque, bueno, aquí en este mismo espacio hemos estado conversando, por ejemplo, con gente del Hogar San José, cuyo personal todavía está esperando por la vacuna. Claro, bueno, eso tiene que ver con... Bueno, por eso esto lo voy a decir porque es así como se dividieron las tareas. El tema de los hogares y residencias para adultos mayores, en la división de tareas se asignó al PAMI la tarea de la aplicación de la vacuna. O sea, PAMI debía recibir la vacuna que llega por la misma vía, que es a través del Ministerio de Salud de la provincia, y una vez que la recepcionara, tener el personal necesario para ir a aplicar la vacuna a los geriátricos. Sin importar si los adultos mayores eran de PAMI o no, y también estaba englobado dentro de ese mismo número los trabajadores de esos lugares, los trabajadores de salud de esos lugares. Lo que ha ocurrido es que en determinado momento la vacuna ha dejado de llegar y entonces ellos no tienen el elemento principal para poder vacunar. Correcto. Bueno, doctor, tenemos que hablar de varios temas y tenemos que hacer la pausa. El doctor Pablo Díaz Cisneros, director de Salud Comunitaria y cantidad de mensajes que hay. Hay muchos mensajes que vamos a ver si en el próximo bloque podemos hablar. Uno de los temas que habría que plantear, digo yo, ¿cómo se está trabajando aquí en la ciudad de Tandil, en la terminal también, en centros de salud? Bueno, básicamente, doctor, ¿cuál es la demanda que hay hoy en día? Bueno, la demanda venía bajando, inclusive habíamos pensado hasta poder espaciar en la semana en los centros de salud la cantidad de hisopados, pero realmente no llegamos a disminuir porque en las últimas dos semanas empezamos a ver que empezaba a crecer la demanda nuevamente, así que en realidad estamos hisopando en los centros de salud de referencia que tenemos, o sea, de los 15 centros que tenemos urbanos, tenemos 6 en donde estamos hisopando y además el de la terminal de ómnibus. En el caso de los centros de salud, se hisopa justamente a mediodía, que es más o menos el horario en que llegamos a reunir a la gente que se tiene que hisopar, se hacen los hisopados y después directamente se llevan para que se procesen en el laboratorio del Hospital Ramón Santa Marina. En el caso de la terminal de ómnibus, esto es de lunes a viernes, ¿no es cierto? En el caso de la terminal de ómnibus se hace de 16.30 a 18.30, siempre le digo a la gente que pregunta que se acerque un poquito antes de las 16.30 porque como es un puesto que no tiene nada más que el personal que está para orientar a la gente y el personal que está para hisopar, tiene un número limitado de hisopados que generalmente son 60, aproximadamente 50, 60 por día. Pablo, ¿a los centros de salud con un síntoma, dos síntomas? Bien, para personal que no pertenece a salud, digamos, o seguridad, o personal así de tipo esencial, se considera dos síntomas. Ahora, hay algunos sectores que, por ejemplo, son más carenciados, de nosotros está clasificado por el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, como zonas de riesgo dentro de algunos barrios, bueno, las personas que están clasificadas dentro de ese sector con un solo síntoma ya se los considera para hisopar. Pero generalmente, digamos así, para la mayoría de la gente son dos. Bien, en la terminal se estaba hisopando sin síntomas, ¿eso continúa? Sí, a demanda. En la terminal lo que ha ocurrido es que ha ido gente sin síntomas para saber cómo está y también ha ido gente con síntomas que a lo mejor no llegaba a ser el hisopado en el centro de salud y por ahí en el hospital estaba muy congestionado, entonces se le dijo, bueno, mirá, anda a la terminal que en este horario te vas a poder hisopar. Bien. Bien, tema vacunación, el resto de las vacunaciones que... Sí, antes del resto de las vacunaciones por la antigripal directamente. Sí, correcto. Porque la gente pregunta, ¿qué pasa con la vacuna antigripal en los centros de salud, en el vacunatorio? La compatibilidad con esta otra vacuna. La compatibilidad con el COVID. Bien, sí, la pregunta es muy buena. Vamos a contestar las dos. Primero, ¿qué pasa con la vacuna antigripal? La estamos esperando. La vacuna que entrega el ministerio es la vacuna que todavía no nos ha llegado al día de hoy. En ningún lado, no la tenemos en ninguna parte. Por otra parte, en el caso de la única antigripal que está disponible en este momento, las únicas antigripal que están disponibles en este momento son las que están en farmacias particulares que la gente, a través de su obra social o quien la quiere pagar, se la puede aplicar. Pero desde el punto de vista de la vacuna gratuita, pública, la estamos esperando que nos entregue el ministerio de salud de la provincia. ¿Estamos en fecha o hay demora? No, estamos en fecha. En realidad estamos en fecha. De todas maneras, queremos que llegue cuanto antes justamente para poder llegar al momento de mayor frío y ya haber tenido la antigripal aplicada y aquellos grupos de riesgo que están comprendidos para la vacunación COVID que también la puedan tener. Para contestar la segunda pregunta, que era justamente cómo tienen que hacer, tenemos una respuesta que es la de los 14 días. O sea, si una persona se aplicó la vacuna de la gripe o también puede ser la de la neumonía, que en algunos casos de población de riesgo también se la tiene que aplicar, debe esperar 14 días antes de poder acceder a un turno para la vacuna COVID. Y aquel que se vacunó con la vacuna COVID, exactamente lo mismo, tiene que dejar pasar no menos de 14 días para darse alguna de las otras vacunas que no sean COVID. Y después darse cuenta que cuando se dio esa vacuna, también va a tener que dejar de pasar 14 días para darse la segunda dosis de COVID. Por eso es que están en esta época, que ya es la época de la vacuna antigripal, se vuelve un poquitito más complicado poderlo hacer encajar bien. Y sumado a la incertidumbre que uno no sabe cuándo puede llegar a recibir la vacuna de COVID. Claro, yo he recibido muchísimas preguntas, tanto en la Dirección de Salud Comunitaria como en el consultorio, que es esa. ¿Qué hago? ¿Me aplico primero a la de la gripe o espero a la del COVID? A ver si justo me llaman y después tengo que esperar tres meses para de nuevo. Bueno, justamente. En general, lo que están haciendo, ya les digo, nosotros como no tenemos manejo de la turnera, yo les contesto lo que nos informan a nosotros desde provincia. La persona que pierde el turno, por el motivo que fuere, pero la inscripción está bien, o sea, recibió el turno y lo perdió, obviamente ese día tendrá ausente y a partir de ahí el sistema le va a reprogramar a partir de los 20 días. O sea, pasados esos 20 días debe estar atento a que debería estar recibiendo nuevamente el turno. Los, perdón, ¿qué di? ¿Cuántos días? 20 días. 20 días en caso de que haya vacunas. Sí, por supuesto. Porque, obviamente, conocemos casos de gente que ha perdido el turno porque no se avisó ni por mail ni por WhatsApp, solamente estaba en la aplicación, no sabían que había que mirar ahí y en realidad van mucho más que 20 días, pero tiene que ver, me imagino, con esto de, bueno, que no hay vacunas. Sí, hay muchos casos. Mira, te cuento uno, así uno entra en lo familiar. Mi hija es musicoterapeuta, tuvo COVID en septiembre. Perfecto. Estaba de viaje cuando recibió el aviso de que se tenía que vacunar porque es personal de salud allá en Buenos Aires. Justo estaba de viaje y no se pudo vacunar. Hace una semana se contagió de COVID de nuevo. Le llegó el aviso de que se tenía que vacunar hoy. No se puede vacunar porque está dentro de los 10 días que tiene que hacer aislamiento. Listo. La perdió de nuevo. Entonces, pero la van a reprogramar. Sí, sí. Doctor, ahora sí, ya para el final, el tema de las otras vacunas, el calendario de vacunación y sé que hay cierta preocupación en salud porque con la pandemia directamente hay padres que no llevaron a sus hijos a vacunar. Sí, es cierto. Entre que al principio, hay dos tramos en esto. La primera mitad del año, donde hubo un cierre bastante, bastante importante, entonces le pedía a la gente que se quedara en su casa, que no fuera. Entonces, ahí, mucha gente no llevó a los chicos justamente por eso. Había como una restricción quedarse adentro. Justamente en ese primer tramo tuvimos una característica que fue que los chicos, por otras razones, se enfermaron menos, se contagiaron menos, porque estuvieron menos en contacto con otros. Por lo menos en las enfermedades respiratorias, ¿sí? En el segundo tramo del año, que ya se empezaron a abrir más, de todas maneras, la gente se restringía bastante con este tema. Estaba el tema de los turnos para no cruzar población entre los chicos y los adultos que tenían de pronto patologías de riesgo o las embarazadas. Entonces, también, ¿qué ocurrió? Que un porcentaje importante, nosotros el año pasado tuvimos un 30% menos de vacunación en los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho. Sí, es mucho. Por suerte, gracias a Dios, en realidad la patología respiratoria, fundamentalmente, todas las patologías del niño, baja en relación a las vacunas. No tuvimos grandes problemas. Pero, sin embargo, para este año lo que les decimos es, a toda la población, lleven a los chicos a vacunar. Los centros de vacunación tienen menos la de la gripe, que tendría que llegar. Tenemos todas las vacunas disponibles para todas las edades. Así que nadie, ni niños, ni adultos en situación de riesgo, por patologías crónicas o embarazadas o puérperas, todos esos grupos que ya conocemos, pueden ir a los centros de salud a vacunarse. Siempre llamando por teléfono, justamente porque estamos con el tema del COVID todavía. Llamar por teléfono, están los números en la página del sistema integrado, y de esta manera pueden pedir los turnos para poderse acercar. O, como sucede, bueno, en el vacunatorio del hospital de niños, que está separado del pita adrivio donde hacemos COVID, que, bueno, la vacunación se hace, como se hizo siempre, a demanda en los días y horarios en que están establecidos para vacunación de niños o adultos. ¿No es cierto? Correcto. Así que, sí. Para destacar, sí, lo que usted marcaba, que hay existencia de este tipo de vacunas, de todas las vacunas hay, excepto, obviamente, la antigripal. En cuanto a la antigripal, ¿hay alguna estimación de solicitar mayor cantidad, teniendo en cuenta la demanda que hubo el año pasado, que fue mayor a los años anteriores? La verdad que el tema de eso depende exclusivamente de las partidas que el Ministerio nos pueda llegar a asignar. El Ministerio, con la información que recibe del año anterior, tiene que hacer una estimación de la entrega que nos debería dar para este año. Bien, bien, bien. Bueno, quedaremos atentos a eso. Pablo, quedamos, bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias. Y una cosa más, recordarle a la gente que si de pronto recibe turno para alguna de las vacunas de COVID, digo, en este caso nosotros ahora estamos haciendo segunda dosis porque no la hemos recibido primera, segunda dosis de la vacuna rusa, la Sputnik, lo estamos haciendo frente al Hospital de Niños, en el lugar que es el centro de día Tita Brivio, sobre la cortada que está entre Pellegrini y Uriburu, de espaldas al Hospital de Niños. Ahí está el personal del Ejército, a quien agradecemos, lo mismo que a la Guardia Urbana también, agradecemos a Protección Ciudadana, porque justamente son los que están recibiendo la gente y de pronto la orientan cuando llega para hacer el proceso de vacunación. Gracias, Pablo. Muchas gracias. El doctor Pablo Díaz Cisneros es el director de Salud Comunitaria charlando con nosotros aquí en Nuestro Desayuno.